Efesios 1.5 Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Dios quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Mis hermanos, la Navidad significa que puedes ser adoptado a la familia de Dios para siempre. Sabes, todos hemos escuchado de embarazos no planeados, ¿sí o no? Pero jamás has escuchado de una adopción no planeada. ¿Sabes por qué? Porque nunca alguien es adoptado por equivocación. Un hijo adoptivo es amado dos veces más porque fue elegido. Así que esta Navidad, recuerda que Dios te eligió a ti. Como puedes ver, Dios es tu Padre eterno y como tal, Él es tu protector. Eso significa que no tienes que preocuparte por mañana, ni pasado mañana, ni el próximo año. Inclusivo si pierdes la fe, Dios se mantiene fiel porque eso es lo que un buen padre hace. Tú puedes correr, pero Dios jamás te echará. Él siempre está con sus brazos abiertos a ti. De lunes a viernes porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y lleno de cotorreo. El show de Arvid y la Flaca. De lunes a viernes en tu estación favorita.